Ella aún no pecando me besaba Me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor Dejamos caer la espalda en la cama Disinuaciones ya rogabas Nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medidas Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medidas Todo un gran error Como lastimar este gran amor Su existencia me da vida No tenerles agonía Y la hice llorar Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medidas Y la hice sufrir Y la hice recordar Y la hice recordar Que yo amé otro amor Un amor sin control Que mi vida trastornó Un amor sin medidas Tuve un gran error Como lastimar este gran amor Su existencia me da vida No tenerles agonía Ah, 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 ah Ah, ah Ah, ah, ah ¡Gracias!